Hola, bienvenidas, espero estés muy bien, traigan muchas ganas. Yo pues la verdad les estoy grabando solamente por el mero gusto de no dejarlos sin clases, porque esta semana ha sido una semana muy pesada por muchos aspectos, trabajo, casa y todo, todo bien, pero se está remodelando y como ustedes saben, una remodelación lleva demasiado estrés, tiempo, energía, muchas cosas, pero pues aquí estamos. Definitivamente esta semana les iba a avisar que no íbamos a grabar nada, pero sus mensajitos la verdad dan mucho gusto, los que recibo. He recibido el otro día, he recibido una persona que hasta él y su esposa hacen la clase, digo yo, bueno, pues les dejaremos algo rápido para que lo hagan y lo repitan, unas dos, tres veces, si andan con muchas ganas, va a ser una rutina sencilla, pero muy buena y efectiva para que sigan trabajando. Les recuerdo siempre suscribirse, darle click a la campanita para que les recuerde cuando doy video y compartan, mucha gente me ha dicho, hacemos el ejercicio en grupo o tenía una amiga, una prima, hermana, algo que no hacía ejercicio porque no hallaba que hacer, porque en su casa, sí es cierto que a veces es tedioso hacer ejercicio en casa, más si cuando empiezas a ver el video, sacan que una media pelota y una barra y cuelgala, fíjala en la pared y eso ya dices tú, no, pues qué flojera, mejor le cambio y no encuentras nada, aquí ya sabes, si no tienes accesorios es lo de menos, yo creo que todos tenemos una silla en nuestra casa, un barandal, una reja, algo que te sirva de punto de apoyo, incluso puedes hacerlo tocando un punto de la pared, no se necesita más, aquí lo que más se necesita son ganas y constancia para hacer este ejercicio. Vamos a empezar con piernas paralelas a lo ancho de los besitos de la cadera, cabeza a un lado, suelto hombros al otro lado, si eres como yo que te mareas, puedes cerrar los ojos al centro, bajo, subo y voy a quedar abajo, por abajo llevo barba al hombro derecho, inhalo, medio círculo por abajo, al centro y abajo, suelto bien el cuello, la cabeza, inhalo y voy al piso despacito, yo me voy a mover nada más para que sigan viendo, inhalo, meto el abdomen, si no llegó el piso, me toco aquí arriba de las rodillas y flexiono, uno, dos, tres y dejo la flexión y subo vértebra, por vértebra, meto el ombliguito hasta la espalda y crezco, hago círculos, uno, dos, tres y cambio, uno, dos, tres y cambio, uno, dos, tres y cambio, uno, dos, tres. Me voy de frente al punto de apoyo, inhalo y troto, uno, levanto bien un pie, dos, inhalo y empiezo a meter de aquí, tres, cuatro, toda la clase, inhalo por nariz, exhalo por boca, cinco, seis y siete dobles, inhalo, inhalo, exhalo, 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 meto el ombligo hasta la espalda y voy a subir ambos, inhalo y subo uno, tienes que sentir nada más el piso y subo dos, voy bajando apretando y subo exprimiendo los glúteos, tres, el ombligo hasta la espalda, cuatro, cinco, seis y voy a quedar arriba y hago plies, uno, rodillitas hacia el frente, ligeritas dos porque vas empezando, tres, no necesitas hacer ese tronido de rodillas, cuatro, aquí no da más, cinco, seis y siete, quedo ahí y bajo talones, uno, no voy a tocar el piso, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, crezco, bajo, subo deditos, los jalo hacia mí, bajo unos, cambio por los otros y pongo ambos, voy a tomar las mancuernas, en mi caso yo voy a agarrar las dos juntas que suman cuatro libras, si tú no tienes mancuernas lo puedes hacer con nada o tomar algo que te agregue pesito el brazo, lo puedes hacer con más peso, sí, a lo mejor hasta cinco libras nada más o lo puedes hacer con una solamente, como tú te sientas, me voy a alejar un poquito del punto de apoyo, más sin embargo lo sigo tocando, sin que se me muevan los hombros, los hombros siguen estando parejos, abro a lo ancho de la cadera, voy a bajar, voy a flexionar y voy a subir, uno, bajo, dos, meto el ombligo, no voy a tocar el piso con las mancuernas, tres, cuatro, y puedes bajar menos también, cinco, seis, y siete, voy a quedar ahí, me voy a inclinar ligeramente hacia el frente y voy a estirar, uno, pesa unos talones, dos, tengo que ser capaz de levantar los dedos de los pies, tres, tres, el codo ya no se mueve, cuatro, cinco, seis, y siete, cortitos, uno, hasta la cadera, dos, del hombro al codo no muevo, tres, pero meto acá, cuatro, todo mi cuerpo en dirección hacia el frente, cinco, seis, y siete, jalo y empujo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y siete, voy a rotar, uno, brazo paralelo al piso, dos, sigo en esa sentadilla, tres, cuatro, cinco, seis, y siete, dejo aquí y bajo, uno, cortitos, dos, tres, cuatro, peso en talones, cinco, seis, y siete, llevo mis pesos al centro, uno, dos, si te das cuenta, no hago esto, tres, es la cadera que baja, cuatro, cinco, seis, y voy a quedar ahí en el siete, puedes quedarte aquí o puedes recargar tu codito que yo siento que es más cómodo y jalo, uno, dos, tres, lo puedes hacer más arriba aquí, cuatro, cinco, seis, y siete, y subo, voy a cambiar de lado, voy a agarrar, si se te dificulta mucho el agarre de dos, agarra una, no pasa nada, bajo, y subo, uno, bajo, dos, peso hacia atrás, tres, cuatro, con mucho control, cinco, no te vayas a ir para atrás, seis, y siete, me voy a quedar en esta sentadilla y jalo hacia atrás, uno, dos, tres, si pongo mi mano aquí no es para meterle peso, cuatro, cinco, seis, y siete cortitos, uno, dos, peso en talones, tres, cuatro, cinco, seis, y siete, al frente, uno, dos, manita viendo hacia adentro, tres, sigo en esa sentadilla, cuatro, si ya te duelen mucho las piernas, puedo parar un poquito más, cinco, seis, y siete, roto hacia abajo, uno, dos, alíneame los hombros, tres, cuatro, meto el ombligo, cinco, seis, y siete, bajo, uno, dos, imagínate que la mancuerna va a tocar el tobillo, tres, cuatro, mis glúteos al piso, cinco, peso en talones, seis, y siete al centro, uno, no dejes que el hombro se vaya, dos, tres, peso en talones, cuatro, cinco, seis, y siete, puedo quedar a la altura que quiera, yo recargo mi codito levemente y jalo, uno, dos, tres, peso en talones, cuatro, meto el ombligo, cinco, seis, siete, y subo, relajo piernas, jalo una, si necesitas tomarte el punto de apoyo, lo puedo hacer, misma pierna va por arriba y atrás, Inhalo, exhalo, cambio, cruzo por arriba, y subo, inhalo, voy a abrir una segunda, peso en los talones, tienes que abrir más o menos a lo ancho de la cadera, los talones, o un poquito más, dependiendo también de tu estatura, si estuviera más alta, pudiera abrir un poquito más, en mi caso, con esa altura, estamos bien, voy a agarrar una mancuerna en cada manita, inhalo, tómale bien la distancia, no te vayas a golpear, y bajo, uno, inhalo, dos, baja sobre tu eje, tres, aquí ya no vamos a sacar la cadera, cuatro, imagínate que tienes un tubo desde la cabeza hasta el piso, cinco, y no lo puedes doblar, seis, y voy a quedar ahí, uno, peso en talones, dos, soy capaz de levantar los dedos de los pies, tres, cuatro, cinco, seis, y siete, voy a flexionar y voy a ir a un lado, uno, voy a pegar las mancuernas, dos, tres, no cierre las rodillas, cuatro, cinco, seis, y siete, cambio, uno, inhalo, dos, acuérdate de cerrar las costillas, tres, cuatro, peso en talones, cinco, seis, y siete, queda ahí y roto un lado, uno, si te das cuenta, las mancuernas no las muevo de enfrente del pecho, uno, dos, tres, aprieto glúteos, cuatro, cinco, seis, y siete, cambio, uno, dos, peso en talones, tres, cuatro, cinco, seis, y siete, subo, estiro piernas, más, no las trono hacia atrás, más los que podemos llevar la articulación hasta atrás, la dejo ahí y estiro, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y dejo ahí, uno, dos, tres, cortitos, cuatro, activo la espalda, cinco, seis, siete, y bajo, subo y trato de ir a un relevé, si no puedo despegar los talones no pasa nada, uno, aquí tengo que apretar mucho los glúteos, dos, bajo, tres, inhalo, cuatro, peso, cinco, aprieto glúteos, seis, y siete, quedo uno, dos, aprieto glúteos, tres, meto el ombligo, cuatro, algo me tiene que dar equilibrio, cinco, seis, siete, y bajo, muy bien, voy a poner piernas paralelas a lo ancho de los huesitos de la cadera, si necesitas abrir un poquito más para sentir estabilidad, se va, voy a quedar arriba y círculos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y siete, cambio mi dirección, uno, bajo los hombros, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y siete, dejo ahí solamente derecho, uno, dos, no abro más del torso, tres, cuatro, y cambio, uno, dos, tres, y cuatro, bajamos dos, uno, tres, y voy a quedar aquí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, roto, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, roto, uno, dos, hacia arriba, tres, cuatro, cinco, seis, siete, roto, hacia afuera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, roto como al inicio, flexiono y subo, 1, 2, 3, activo espalda, 4, 5, 6, 7 hacia adentro, 1, 2, 3, 5, 6, 7 hacia afuera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y cierro, 1, abro, 2. Aquí estoy sobre las mancuernas, 3, 4, 5, 6, 7 y bajo, muy bien, voy a dejar las mancuernas, déjala siempre donde sepas que no las vas a pisar y te vayas a caer, hago círculos, 1, 2 y 3, cambio, 1, 2 y 3, jalo un brazo, cambio, entrelazo atrás, si no tienes problema en la espalda o cuello, traigo aquí los brazos, peso en los talones, dejo que caiga la cabeza, dejo que caigan los brazos, inhalo, empujo el ombligo y luego bajo despacio, dejo que se abra la espalda, suelto cabeza, cuello, hombros, homóplatos, coditos, manitas, inhalo profundo, meto el ombligo, saco y ahí al menos uno siente que bajo más, flexiono y subo vértebra, por vértebra y crezco, muy bien, voy a quitar mi punto de apoyo para ir al piso, ya sabes, te puedes bajar de la manera más sencilla, vamos a hacer una serie rapidita de abdomen con los pisitos en el piso, para aquellas personas que me siguen diciendo, preguntando del dolor en el cuello, de inicio no les voy a mentir, si es normal, le vamos a poner, que haya molestia en el cuello, ¿por qué? porque no tenemos fuerza en el abdomen o muchas veces no tenemos la técnica adecuada para hacer abdomen, aunque mucha gente diga, ay, si es lo más fácil del mundo hacer un abdominal, no es lo mismo hacer un abdominal con técnica, hacerla sin técnica, si tienes duda de técnica, por aquí te va a aparecer, está la serie de principiantes, creo que en el primer video se habla más que nada de lo que es la postura y técnica para hacer abdomen o cómo hacer eso cuando digan, cuando escuchen que digo, mete el abdomen, el ombligo hasta atrás, hasta la espalda, ¿tienes duda? ve a ver esos videos, a todos nos sirven, porque hasta yo los veo y digo, ay, si es cierto, no como que no me acordara o que no lo supiera, simplemente es bueno estar siempre repitiéndonos las instrucciones, al menos yo las repito tanto para mí como para las alumnas en clase o para los alumnos que están ustedes hasta ahí en su casa, porque no crean, ayuda mucho estar recordando, voy a ir abajo, voy a poner manitas atrás de la nuca, no cierro los codos y subo uno, inhalo por nariz, saco por boca dos, este puño siempre te respeta, tres, no hago esto, cuatro, porque ahí es donde ya empieza el dolor de cuello, cinco, seis y voy a quedar arriba, uno, dos, a mí cuando me vean soltar la mano no es obligatorio, tres, te la puedes quedar aquí, cuatro, cinco, seis y siete, voy a soltar ahora sí mi mano izquierda, va a apuntar hacia el piso, que no se vea así la mano aguadita y voy a ir hacia el tobillo, uno, dos, imagínate que vas a alcanzar algo, tres, cuatro, te perdí el tobillo, cinco, seis y siete, voy a rotar mi mano hacia adentro, uno, aquí tengo mayor posibilidad de acercarme, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete, voy a rotar mi mano hacia arriba, uno, dos, tres, tres, jalo más, cuatro, cinco, seis y siete, roto mi mano hacia afuera, uno, aquí es donde voy a sentir más frenado el movimiento, dos, más sigo exprimiendo, tres, cuatro, cinco, seis y siete, llego al centro, cambio de mano, mano empieza viendo hacia adentro, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete, mano ve hacia abajo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete, mano ve hacia afuera, uno, dos, tres, cuatro, exprimo, cinco, seis, siete, llego al centro, manos atrás y subo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete, sostengo, si puedo suelto los dos brazos, bajo los hombros, brazos paralelos al piso, inhalo, exhalo, imagínalo, aunque tu abdomen de inicio no te haga caso, inhalo, exhalo, imagino que el abdomen va hacia adentro, que la espalda baja toca el piso y el ombligo toca la espalda y bajo, muy bien, estiro, me alargo como si me acabara de levantar, alargo, alargo, largo y suelto, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, voy a sacar flex, aprieto glúteos, inhalo, al techo y exhalo, subo, me puedo sentar de la manera más sencilla o este movimiento se llama roll up, el que te guste más y estiro, inhalo, subo, flexiono piernas, voy hacia las piernas, aquí suelto la cabeza y subo despacio, brazo derecho por pierna izquierda, roto, bajo los hombros, siempre vuelto a ver hacia el lado que roto, no dejo la mirada en otro lado, cambio y entrelazo atrás, si no puedo tocar el piso igual no pasa nada, inhalo, suelto y grande voy hacia el frente y me ayudo con mis manos y con mis pies a ir al frente, estiro, pego los talones, aquí ya va a estar más calientito el cuerpo, hay mayor posibilidad de poder tocar el piso, si no es tu caso todavía porque algún día lo vas a poder tocar, me agarro de aquí, inhalo, uno, dos, tres, dejo en el cuatro, pego talones al piso y subo vértebra, por vértebra, lo último que subes la cabeza, hasta que crecí, inhalo, hago círculos, uno, dos y tres y cambio, uno, dos y tres, jalo un bracito, es importante que sigan estirando y que sigan haciendo clase para poder tocar el piso o vayan viendo que el ejercicio les sale cada vez mejor, todos empezamos en un punto que de verdad al menos yo no me tocaba ni las rodillas cuando bajaba, ya ven como ha habido avance pero pues no he dejado de practicar, inhalo, entrelazo, crezco, subo, subo un piecito, me voy hacia ese lado, cambio, al centro y arriba, atrás, alargo y suelto, puedo separar un poquito más las piernas y eso me da más estabilidad y exhalo, uno, inhalo y exhalo, dos y última vez, me lleno de aire, pego palmas, volteo a verlas, saco el aire y terminaste la clase, espero te haya gustado, esta clase va a estar muy cortita por lo que les platico porque de hecho ya me notificaron que llegó uno de los instaladores, tengo que ir a ver cómo están haciendo las cosas pero próximamente espero más pronto que lejos, ¿verdad? poderles grabar hasta recetas y cositas sencillas, mi alimentación es muy sencilla, la verdad no es como que les voy a hacer wow la receta de un chef, pero son recetas muy rápidas porque si algo hago es comida rica y la verdad en 20, 30 minutos yo ya estoy comiendo y te recuerdo suscribirte, compartir estos videos, dale click a la campanita, puedes repetir esta clase, digo hay gente que me dice oye la tengo que repetir, no es que la tengas que repetir, es una instrucción que doy para las personas que quieren hacer más larga la clase, la pueden repetir dos, tres veces o para ti que tienes 15 minutos, la verdad yo prefiero que hagan 15 minutos todos los días a que no hagan nada, nos seguimos viendo en clase.